Esta es la Perashah en 2 minutos, por Enlace Judío. Moshe enseña las leyes que gobiernan la anulación de promesas a los líderes de las tribus de Israel. Se lucha una guerra contra Midian, por su rol en la destrucción moral de Israel. Y la Torá da un recuento detallado del botín de la guerra, y cómo fue distribuido entre la gente, los guerreros, los levitas y el sumo sacerdote. Las tribus de Reuben y Gad, más tarde acompañados por media tribu de Menashe, piden las tierras del este del Jordán como su porción de la tierra prometida, siendo estas tierras aptas para la cría de ganado. Moshe inicialmente se enoja con este pedido, pero más tarde, concuerda con la condición de que ellos primero se unan y lideren a Israel en la conquista de las tierras al oeste del Jordán. Los 42 viajes y campamentos de Israel a través del desierto son listados, desde el éxodo de Egipto hasta el establecimiento en las planicies del Moab, al otro lado del río, frente a la tierra de Canaán. Los límites de la tierra prometida son enumerados y las ciudades de refugio designadas como lugares de exilio para asesinos involuntarios. Las hijas de Tzlafhad se casan dentro de su propia tribu de Menashe, de manera de que las propiedades que correspondían a su padre no pasen por herencia a otra tribu. Esta fue la Perashah en dos minutos, por enlace judío.